Colombianos cuando las cosas no estaban peor para muchos de los precandidatos a la presidencia de la república porque pues nadie los conoce, no despegan en encuestas, no pasa nada con ellos y la única propuesta que tienen para hacer es ataquemos a Petro porque atacando a Petro vamos a subir en las encuestas cosa que no va a suceder porque nadie quiere votar por este tipo de personajes como Federico Gutiérrez por ejemplo Enrique Peñalosa o todos estos juridistas sin embargo continúan con este tipo de estrategias muy bajas es que cada vez caen más bajo y no podemos permitir que sigan publicando este tipo de cosas en redes sociales personajes como Federico Gutiérrez y que nadie diga nada y que nadie aclare la situación y que nadie salga a enfrentarlos porque esto es una sinvergüenzura y demuestra lo tapados que son lo ignorantes que son y las pocas propuestas que tienen para presentarle al país porque lo único que proponen es vamos a hablar de Petro, Petro es castrochavista, Petro nos va a expropiar es lo único que tienen para decir y ahora pues le dio por utilizar el tema del palacio de justicia para acusar a Gustavo Petro de tener sangre en sus manos porque miren lo que dijo Fico Hace 36 años el M-19 en acto terrorista se tomó el palacio de justicia dejando muerte y desolación Petro Gustavo tiene sus manos manchadas de sangre su objetivo siempre ha sido la toma del poder no lo harán, siempre prevalecerá la democracia Este señor está asegurando que Gustavo Petro primero participó en el tema del palacio de justicia que eso es mentira, en ese momento Petro no estaba ni siquiera disponible para participar en algo así no pertenecía a estructuras o a las estructuras que llevaron a cabo este hecho tan lamentable en el palacio de justicia porque él pertenecía a otro tipo de temas más ideólogos de otro cuento que eso hasta los mismos ex integrantes del M-19 como Eber Bustamante quien es un uribista y hace parte del centro democrático han salido a aclarar y si no estoy mal, Petro en ese momento estaba encarcelado entonces este señor sale a asegurar que Petro tuvo algo que ver o participó y que tiene sus manos manchadas de sangre está insinuando que Petro le quitó la vida a alguien y esto ojalá Petro salga y lo denuncie por calumnia porque está prácticamente asegurando que Petro cometió delitos en el palacio de justicia y le quitó la vida a estos magistrados increíble lo que salen a decir increíble hasta donde llegan simplemente por intentar subir un punto en las encuestas o por hacer sus campañas que no tienen ningún sentido esto solo demuestra lo bruto que es este señor lo ignorante y lo ruin que llega a ser el uribismo en Colombia porque este es un uribista de esos que dicen soy independiente pero es una ficha de Álvaro Uribe su objetivo siempre ha sido la toma del poder o sea insinuando también que Petro estuvo allá en el palacio de justicia y que se ha querido tomar el poder de esa forma cuando Petro firmó un acuerdo de paz y ha participado en democracia desde que firmó ese acuerdo de paz y ha participado en estas en elecciones como lo manda la constitución a través pues de ese aval que le dio ese acuerdo de paz que firmaron los del M19 con el estado colombiano entonces este señor que viene a insinuar acá siempre prevalecerá la democracia dice este sinvergüenza hablando de democracia en un país en donde la democracia está gravemente herida que por no decir que no existe democracia podemos decirlo que está herida porque eso es lo que han hecho personajes como él y el uribismo en general increíble increíble hasta dónde están llegando esto lo puedo aceptar bueno de una cuenta de un uribista ahí en redes sociales que es una cuenta falsa por ahí vemos que se publican estas cosas pero están llegando a los niveles de que los mismos precandidatos a la presidencia están publicando todo este tipo de cosas de frente sin importarles nada de frente para manipular a la gente como dicen por ahí de frente para intentar ganar las elecciones como lo hicieron en el 2018 apunta de noticias falsas y manipulación y ya vimos en uno de los vídeos del canal o de los canales que el uribismo está contratando a un personaje que les ayuda a difundir noticias falsas en redes sociales para de esa manera manipular al pueblo colombiano y poder ganar las elecciones o por lo menos ganar a algunos adeptos que es lo que este señor está haciendo que ya no les importa ya no les importa llevar un debate a las mentiras que ya ni siquiera están utilizando las cuentas falsas que crean sus propias campañas sino que los mismos precandidatos están publicando estas envergüenzuras imagínense eso pero esto si no lo dice miren esta denuncia que publicó David Rosso denunciamos ante la CIC Super que desde la campaña del candidato Fico Gutiérrez usan bases de datos de dudosa procedencia para difundir masivamente mensajes sin autorización a cientos de personas esto corresponde a una clara vulneración de la ley de AVIADATA porque resulta que la denuncia es están utilizando los números de teléfono de los ciudadanos para enviar estos mensajes que dicen hola como está soy Federico Gutiérrez te invito este domingo a las 7 pm en tal lugar a escuchar mis ideas ideas cuáles ideas atacar a Petro eso es lo único que tiene para ofrecer este sinvergüenza entonces empezó a enviar ese tipo de mensajes por todos lados mucha gente recibió el mensaje en sus celulares utilizando ilegalmente bases de datos sin que la gente haya autorizado recibir mensajes de la campaña de Fico Gutiérrez y eso es lo que está utilizando y sale acá a atacar a Petro a decir sinvergüenzuras cuando él es el que tiene que responder primero por esa calumnia que le acaba de decir a Petro y segundo por estar utilizando bases de datos sin la autorización de la gente para enviar estos mensajes ese es el desespero que se tiene porque no aparece en las encuestas ni siquiera o si aparece pues tienen porcentajes muy bajos de intención de voto que no les da ni siquiera para llegar a una cámara de representantes a un senado viene este señor a hablar acá miren esta grave denuncia en contra de este sinvergüenza pero no es el único también Enrique Peñalosa sale en una entrevista del periódico El Tiempo a hablar de Petro es lo único que saben hacer cuando usted dice no elegir bien en particular a quien de los casi 50 aspirantes se refiere le preguntaron pues obviamente me refiero a Gustavo Petro no a los demás sino a Petro porque es o sea la estrategia de ellos es Petro está arriba de las encuestas pues vamos a tirarle piedras para ver si logramos recibir algunos frutos porque no le tiran piedras a alguien que está en las encuestas bastante abajo o esté al nivel de ellos porque no les interesa eso no sirve eso no da votos no les ayuda a generar el impacto que sí les puede generar tirarle piedras a Gustavo Petro y es lo único que saben hacer y lo hago por varias razones él fue quien en el pasado expresó más simpatías a favor del gobierno venezolano de Chávez y su sucesor eso es mentiras Petro pues sí en algún momento dijo algo sobre Chávez sin embargo ha lanzado ideas y propuestas que van contrarias a Chávez especialmente a Chávez porque con Maduro le ha cantado la tabla y le ha dicho bruto y le ha dicho de cuantas cuantas cosas se han imaginado que hasta el mismo Diosdado Cabello ha salido a criticar a Petro pero hablando especialmente sobre Chávez Petro ha dicho mi modelo económico mi modelo de país es contrario a lo que Chávez propuso e hizo en Venezuela y tiene todo el sentido por decir una sola cosa Chávez lo que hizo fue llevar el país a depender totalmente o mantenerlo en esa dependencia del petróleo del tema alrededor del petróleo y lo que está proponiendo Petro es salir de esa dependencia del petróleo y buscar unas alternativas de dependencia económica o de surgimiento económico que se basan en agricultura en conocimiento en varias industrias que llevarían a este país a salir adelante de la hecatombe en la cual estamos entrando que si entramos ahí va a ser muy difícil salir más adelante que ya estamos prácticamente al borde o cambiamos esto ya o nos hundimos todos con el barco entonces por poner un ejemplo eso es un tema muy diferente a lo que propuso Chávez e hizo Chávez en Venezuela y lo que propone y quiere hacer Petro en Colombia y bueno que es la única estrategia que tienen es atacar a Petro y compararlo con Chávez porque además es quien ha manifestado en todas las formas que desmantelará muchas instituciones públicas y privadas de nuestra democracia ¿cuándo ha dicho eso? eso es un invento este señor él habla como si todo lo que se ha hecho en Colombia hasta ahora obedeciera a intereses perversos y aún diabólicos como ha llegado incluso a sugerirlo todo lo que sea todo lo que tenga que ver con poder en Colombia siempre tiene algo un tema perverso detrás y más cuando son manejados por corruptos a los cuales defiende Enrique Peñalosa Petro le respondió que fácil es Peñalosa inventarse la supuesta propuesta que hago para atacarla o sea Peñalosa se inventa una supuesta propuesta de Petro y después la ataca una estrategia muy típica de marketing político lo invito a que lea mi propuesta y ahí si la ataque de lo contrario solo debatirá con las propuestas que Vicky se inventa y que dice que he hecho cae en la trampa de Goebbels dice el senador Gustavo Petro porque andan inventándose cuentos que Petro nunca ha dicho que no no ha propuesto y si dice algo lo tergiversan de la peor manera para ellos atacar eso y así intentar bajar a Petro de ese apoyo que tiene hoy en día en el país sinvergüenzas manipuladores pero no les va a servir todos esos cuenticos colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós